Bueno, seguimos con la segunda parte de esto. Viene un cacho muy jodido. Esta es una parte en la que interviene en violín, guitarra, teclado, bajo y piano. Todo ahí entremezclado y bastante rápido. Entonces vamos a ver qué tal sale. Empieza con una parte de violín intercalada con otra de guitarra. Esta es la de violín. La de violín intercalada. Ahora cierra con un ritmo de bajo. Y luego viene una parte de teclado, que esta es más bien como un solo. Entonces yo, lo siento mucho, pero yo os digo que lo hagáis un poco a libre albedrío, ¿sabes? Como escuadre, porque es que yo no os voy a saber enseñar notas exactas, porque casi cada vez lo hago de una forma diferente. Después de esto, viene el estribillo en guitarra. Bueno, a todo esto lo podéis hacer de dos formas, en grave y en agudo. Os voy a enseñar de las dos. La forma aguda sería esta. Ahora es la parte en la que canta José. La primera parte en la que canta José. Ahora, la parte en la que canta Leo. Que también os voy a enseñar el teclado de Fomno, que es bastante sencillo. La parte de Leo. La parte de teclado se hace cada vez con dos notas, pero hacia arriba y hacia abajo. Es una escala descendente. Pero bueno. Solamente serían, por ejemplo. Una cosa así, un poco más rápido. Después, la parte de Víctor. La parte de Víctor. La parte de Víctor. La parte de Víctor. Y de nuevo sería el estribillo. Esa parte es la que la hace un poco más alta. de Víctor. La parte de Víctor. La parte de Víctor. La parte de Víctor.